Los saluda Mauricio Pérez, periodista católico. En la ciudad del Vaticano, dentro del aula Pablo VI, tuvo lugar la 17ª Congregación General, que fue la última, de la segunda sesión de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que ha tenido por tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. En esta sesión, que tuvo lugar el día de ayer, 26 de octubre de 2024, se presentó al Papa el documento final, que fue puesto a consideración de los 355 padres y madres sinodales que participaron. Ellos revisaron el documento, votaron por cada uno de sus 155 puntos y se lo propusieron al Santo Padre. Lo que es común es que, en un sínodo, al concluir, se le entregue al Santo Padre el documento final, él lo pondere y, después de un tiempo, entregue a la iglesia una exhortación apostólica post-sinodal. En este caso, el Papa Francisco ha preferido no entregar ninguna exhortación apostólica, sino más bien entregarle a la iglesia este documento tal cual. Cada uno de los párrafos, como decía anteriormente, fue votado por todos los participantes de esta Asamblea. Y en esta emisión, me gustaría compartir contigo cuáles son los puntos que recibieron más votos en contra y también aquellos que fueron aprobados por unanimidad. Los 155 puntos de este documento se encuentran repartidos en la introducción, en las cinco partes del documento y en la conclusión. La parte 1 lleva por título El corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. El título de la parte 2 es En la barca juntos, la conversión de las relaciones. La parte 3 se titula Echar las redes, la conversión de los procesos. La parte 4, Una pesca abundante, la conversión de los vínculos. Y en la parte 5, también yo os envío, formar un pueblo de discípulos misioneros. A estas alturas en que grabo esta emisión, el Vaticano no ha presentado una traducción al español de este documento. Está disponible en este momento únicamente en italiano, así que los puntos que te voy a presentar han sido traducidos por mí con el motivo de dar esta información. Comencemos pues por los puntos que recibieron el mayor número de votos en contra. Cabe destacar que en general realmente todos los puntos fueron aprobados por una abrumadora mayoría. Pero revisemos aquellos que recibieron más puntos en contra. Comenzando con el que recibió 97 votos en contra, pero 258 a favor. En la parte 2, en la barca juntos, la conversión de las relaciones, se trata del párrafo 60 que habla sobre el papel de la mujer en la iglesia y que dice así. En virtud del bautismo, hombres y mujeres gozan de igual dignidad en el pueblo de Dios. Sin embargo, las mujeres continúan enfrentando obstáculos para obtener un reconocimiento más pleno de sus carismas, de su vocación y de su lugar en los diferentes ámbitos de la vida de la iglesia, en detrimento del servicio a la misión común. Las escrituras atestiguan el papel protagónico de muchas mujeres en la historia de la salvación. A una mujer, María Magdalena, se le confió el primer anuncio de la resurrección. En el día de Pentecostés, en el cenáculo, estuvo presente María, la madre de Dios, junto a muchas otras mujeres que habían seguido al Señor. Es importante que los pasajes correspondientes de la escritura tengan un espacio adecuado dentro de los leccionarios litúrgicos. Algunos puntos cruciales de la historia de la iglesia confirman la contribución esencial de mujeres guiadas por el Espíritu. Las mujeres constituyen la mayoría de quienes asisten a las iglesias y son a menudo las primeras testigos de la fe en las familias. Están activas en la vida de las pequeñas comunidades cristianas y en las parroquias. Gestionan escuelas, hospitales y centros de acogida. Lideran iniciativas de reconciliación y promoción de la dignidad humana y la justicia social. Las mujeres contribuyen a la investigación teológica y están presentes en posiciones de responsabilidad en las instituciones vinculadas a la iglesia, en las curias diosesanas y en la curia romana. Hay mujeres que desempeñan roles de autoridad o dirigen comunidades. Esta asamblea invita a dar plena implementación a todas las oportunidades ya previstas por el derecho vigente en relación al papel de las mujeres, especialmente en aquellos lugares donde aún no se aplican. No hay razones que impidan a las mujeres asumir roles de liderazgo en la iglesia. No se podrá detener lo que proviene del Espíritu Santo. También queda abierta la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal. Es necesario continuar el discernimiento al respecto. La asamblea también invita a prestar mayor atención al lenguaje y las imágenes utilizadas en la predicación, la enseñanza, la catequesis y la redacción de los documentos oficiales de la iglesia, dando mayor espacio a las contribuciones de mujeres santas, teólogas y místicas. El siguiente párrafo que recibió más votos en contra, con 45 contra 310 a favor, corresponde a la parte cuarta, una pesca abundante, la conversión de los vínculos. Es el párrafo 125 sobre la colegialidad de los obispos. Dice así, las conferencias episcopales expresan y realizan la colegialidad de los obispos para favorecer la comunión entre las iglesias y responder de manera más efectiva a las necesidades de la vida pastoral. Son un instrumento fundamental para crear vínculos, compartir experiencias y buenas prácticas entre las iglesias, adaptar la vida cristiana y la expresión de la fe a las diferentes culturas. También tienen un papel importante en el desarrollo de la sinodalidad, con la participación de todo el pueblo de Dios. Con base en lo que ha surgido durante el proceso sinodal, se propone A. Recoger los frutos de la reflexión sobre el estatuto teológico y jurídico de las conferencias episcopales. B. Precisar el ámbito de la competencia doctrinal y disciplinaria de las conferencias episcopales, sin comprometer la autoridad del obispo en la iglesia a él confiada, ni poner en riesgo la unidad y la catolicidad de la iglesia. El ejercicio colegial de tal competencia puede favorecer la enseñanza auténtica de la única fe de una manera adecuada e inculturada en los diferentes contextos, identificando las expresiones litúrgicas, catequéticas, disciplinarias, pastorales, teológicas y espirituales oportunas. C. Proceder a una evaluación de la experiencia del funcionamiento real de las conferencias episcopales, de las relaciones entre los episcopados con la Santa Sede, para identificar las reformas concretas e implementar. Las visitas ad limina apostolorum podrán ser una ocasión propicia para dicha evaluación. D. Asegurar que todas las diócesis sean parte de una provincia eclesiástica y de una conferencia episcopal. E. Especificar el vínculo eclesial que las decisiones tomadas por una conferencia episcopal generan respecto a su propia diócesis para cada obispo que ha participado en esas decisiones. D. Ahora, con 43 votos en contra, pero 312 a favor, en la parte 1, el corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión, se trata del párrafo que habla sobre el vínculo entre la liturgia y la sinodalidad, que es el 27. D. Existe un estrecho vínculo entre sinaxis y sinodos, entre la asamblea eucarística y la sinodal. Aunque de forma diferente, en ambas se realiza la promesa de Jesús de estar presente donde dos o tres se reúnen en su nombre. D. Las asambleas sinodales son eventos que celebran la unión de Cristo con su iglesia a través de la acción del Espíritu. D. Es Él quien asegura la unidad del cuerpo eclesial de Cristo tanto en la asamblea eucarística como en la sinodal. D. La liturgia es una escucha de la palabra de Dios y una respuesta a su iniciativa de alianza. D. También la asamblea sinodal es una escucha de la misma palabra, que resuena tanto en los signos de los tiempos como en el corazón de los fieles, y una respuesta de la asamblea que disierne la voluntad de Dios para ponerla en práctica. Profundizar en el vínculo entre liturgia y sinodalidad ayudará a todas las comunidades cristianas, en la pluralidad de sus culturas y tradiciones, a asumir estilos celebrativos que manifiesten el rostro de la iglesia sinodal. Para este propósito solicitamos la creación de un grupo de estudio específico que también se encargue de reflexionar sobre cómo hacer que las celebraciones litúrgicas sean más expresivas de la sinodalidad. También podría ocuparse de la predicación dentro de las celebraciones litúrgicas y del desarrollo de una catequesis sobre la sinodalidad en clave mistagógica. Por último, con 40 votos en contra, pero 315 a favor, en la parte 5 también yo os envío formar un pueblo de discípulos misioneros, el párrafo que habla sobre la formación sacerdotal. Es el 148. A lo largo del proceso sinodal se ha expresado ampliamente la solicitud de que los itinerarios de discernimiento y formación de los candidatos al ministerio ordenado estén configurados en un estilo sinodal. Esto significa que deben contemplar una presencia significativa de figuras femeninas, una inserción en la vida cotidiana de las comunidades y la educación para colaborar con todos en la iglesia y practicar el discernimiento eclesial. Esto implica una inversión valiente de energías para la preparación de los formadores. La asamblea solicita una revisión de la Ratio Fundamentalis Instituciones Sacerdotalis que recoja las instancias surgidas en el sínodo, traduciéndolas en indicaciones precisas para una formación en sinodalidad. Los itinerarios formativos deben despertar en los candidatos la pasión por la misión adyentes. No menos necesaria es la formación de los obispos para que puedan asumir cada vez mejor su misión de componer en unidad los dones del espíritu y ejercer en estilo sinodal la autoridad que les ha sido conferida. El estilo sinodal de la formación implica que la dimensión ecuménica esté presente en todos los aspectos de los itinerarios hacia el ministerio ordenado. Hasta aquí los párrafos que recibieron 40 o más votos en contra. Vamos a ver ahora los párrafos que fueron aprobados por unanimidad. Comenzando por el párrafo 1 de la introducción que dice así, cada nuevo paso en la vida de la iglesia es un regreso a la fuente, una experiencia renovada del encuentro con el resucitado que los discípulos vivieron en el cenáculo la noche de Pascua. Al igual que ellos, nosotros al participar en esta asamblea sinodal nos hemos sentido envueltos en su misericordia y tocados por su belleza. Al vivir la conversación en el espíritu, escuchándonos unos a otros, hemos percibido su presencia entre nosotros. La presencia de aquel que al otorgar el Espíritu Santo continúa suscitando en su pueblo una unidad que es armonía de las diferencias. En la parte 1, el corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión, se aprobó por unanimidad el párrafo 15. Del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo surge la identidad del pueblo de Dios. Esta se realiza como una llamada a la santidad y un envío en misión para invitar a todos los pueblos a acoger el don de la salvación. Así, es a partir del bautismo, en el que Cristo nos reviste de sí y nos hace renacer del Espíritu, como hijos de Dios, que nace la iglesia sinodal misionera. Toda la vida cristiana tiene su fuente y su horizonte en el misterio de la Trinidad, que suscita en nosotros el dinamismo de la fe, la esperanza y la caridad. En esa misma primera sección también se aprobó por unanimidad el párrafo 34. La criatura humana, en cuanto de naturaleza espiritual, se realiza en las relaciones interpersonales. Cuanto más las vive de una manera auténtica, más madura también su propia identidad personal. No es aislándose que el hombre se valoriza, sino relacionándose con los demás y con Dios. La importancia de tales relaciones se vuelve, por tanto, fundamental. Una iglesia sinodal se caracteriza como un espacio en el que las relaciones pueden florecer, gracias al amor recíproco que constituye el nuevo mandamiento dejado por Jesús a sus discípulos. Dentro de culturas y sociedades cada vez más individualistas, la iglesia, pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puede dar testimonio de la fuerza de relaciones fundadas en la Trinidad. Las diferencias de vocación, edad, sexo, profesión, condición y pertenencia social presentes en cada comunidad cristiana, ofrecen a cada uno ese encuentro con la alteridad indispensable para la maduración personal. En la parte 2, en la Barca Juntos, la conversión de las relaciones, se aprobó por unanimidad el párrafo 51. Es a los evangelios a los que debemos mirar para trazar el mapa de la conversión que se nos pide, aprendiendo a ser nuestras las actitudes de Jesús. Los evangelios nos lo presentan constantemente, escuchando a las personas que se le acercan a lo largo de las calles de la Tierra Santa. Ya se tratará de hombres o mujeres, judíos o paganos, doctores de la ley o publicanos, justos o pecadores, mendigos, ciegos, leprosos o enfermos, Jesús no despidió a nadie sin detenerse a escuchar y sin entrar en diálogo. Reveló el rostro del Padre al encontrarse con cada uno allí donde se encuentra su historia y su libertad. Del escuchar las necesidades y la fe de las personas que encontraba, brotaban palabras y gestos que renovaban sus vidas, abriendo el camino a relaciones sanadas. Jesús es el Mesías que hace oír a los sordos y hace hablar a los mudos. A nosotros, sus discípulos, nos pide comportarnos de la misma manera y nos otorga, con la gracia del Espíritu Santo, la capacidad de hacerlo, moldeando nuestro corazón al suyo. Sólo el corazón hace posible cualquier vínculo auténtico, porque una relación que no se construye con el corazón es incapaz de superar la fragmentación del individualismo. Cuando nos ponemos en escucha de los hermanos y hermanas, participamos en la actitud con la que Dios, en Jesucristo, se encuentra con cada uno. Finalmente, en la parte quinta, yo también os envío formar un pueblo de discípulos misioneros. Se aprobó por unanimidad el párrafo 140. La noche de Pascua, Cristo entrega a los discípulos el don mesiánico de su paz y los hace partícipes de su misión. Su paz es plenitud del ser, armonía con Dios, con los hermanos y hermanas, y con la creación. La misión es anunciar el reino de Dios, ofreciendo a cada persona, sin excluir a nadie, la misericordia y el amor del Padre. El gesto delicado que acompaña las palabras del resucitado evoca lo que Dios hizo en el principio. Ahora, en el cenáculo, con el soplo del Espíritu, comienza la nueva creación. Nace un pueblo de discípulos misioneros. Estos han sido, pues, los párrafos que recibieron más votos en contra, o al menos más de 40, y también los párrafos que fueron aprobados por unanimidad. Este documento concluye de la siguiente forma. Al vivir el proceso sinodal, hemos tomado nueva conciencia de que la salvación que recibimos y anunciamos pasa a través de las relaciones. Se vive y se testifica en conjunto. La historia se nos presenta trágicamente marcada por la guerra, la rivalidad por el poder, mil injusticias y abusos. Sin embargo, sabemos que el Espíritu ha puesto en el corazón de cada ser humano el deseo de relaciones auténticas y de vínculos verdaderos. La misma creación habla de unidad y de compartir, de variedad y entretejido entre diferentes formas de vida. Todo proviene de la armonía y tiende a la armonía, incluso cuando sufre la herida devastadora del mal. El significado último de la sinodalidad es el testimonio que la Iglesia está llamada a dar de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, armonía de amor que se derrama fuera de sí para donarse al mundo. Caminando en estilo sinodal, en el entretejido de nuestras vocaciones, carismas y ministerios, y acercándonos a todos para llevar la alegría del Evangelio, podemos vivir la comunión que salva con Dios, con toda la humanidad y con toda la creación. Así, comenzaremos ya a experimentar gracias al compartir el banquete de vida que Dios ofrece a todos los pueblos. A la Virgen María, que lleva el espléndido título de Odillitria, aquella que indica y guía el camino, confiamos los resultados de este sinodo. Ella, madre de la iglesia, que en el cenáculo ayudó a la comunidad naciente a abrirse a la novedad de Pentecostés, nos enseña a ser un pueblo de discípulos misioneros que caminan juntos. Una iglesia sinodal. Te agradezco tu atención. Se despide tu amigo Mauricio Pérez. Apasionate por nuestra fe. ¿Te gusta este programa y consideras que su contenido es valioso para más personas? Ayúdanos a que más personas también lo aprovechen. Es muy sencillo. Solo marque el video con me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con tus amigos. Hacerlo es gratis, te toma un segundo y con eso ayudas a que muchas más personas se beneficien de programas como este. Mil gracias. Mil gracias.